El plan de empleo de San Juan de la Rambla, está gracias a los planes extraordinarios que ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife con los distintos ayuntamientos, subvencionado íntegramente por el Cabildo, bueno, también con los aportes municipales que hacemos. Es un plan de empleo que yo creo que hay que hablar de él, hay que caracterizarlo porque tiene un gran valor. Es un plan de empleo que se ha pensado en dar respuesta a las necesidades sociales que hay en este momento. Me explico, el plan de empleo nuestro se llama La Colmena porque es una serie de celdas que conforman las distintas acciones, los distintos perfiles que trabajan en este programa de empleo. Tengan presente que el objetivo siempre es trabajar con los más desfavorecidos, con jóvenes, con personas mayores, y es un plan que tiene perfiles tales como, por ejemplo, psicólogos, psicólogos, trabajadores sociales, integradores sociales, animadores. Tenemos una parte del plan de empleo también enfocada al mundo de la agricultura, como pueden ser distintos agricultores que están haciendo labores de agricultura ecológica, que eso enlaza con cocineros que también tienen este programa de empleo porque trabajamos desde la propia huerta hasta la propia cocina, en menú, para destinar, como hicimos en el año 2020, cuando comenzó la pandemia, para las familias más desfavorecidas. Como ven, hay una mezcla de puestos de trabajo, pero sobre todo pensando en ese aspecto social, donde el ayuntamiento, con sus recursos, que siempre saben, son pocos, pero gracias a este plan de empleo, con los perfiles planteados, estamos trabajando jóvenes que se encuentran en exclusión, con el apoyo a los estudios, con la incorporación a que la brecha digital no sea un impedimento para el desarrollo de sus estudios, estamos acompañando el programa de empleo con acciones con personas mayores, porque esta pandemia, desgraciadamente, se ha caracterizado por los más desfavorcidos, como son las personas mayores, en sus aislamientos, en las cuestiones de que muchos se encuentran solos en sus casas, debido a cómo es la pandemia, pues gracias al plan, pues con actividades, con las visitas a las propias casas, el seguimiento a estos propios mayores, algo tan sencillo de cómo pasar y cómo se encuentran, hablar con ellos y realizar actividades con todas estas personas mayores, hace de este programa que sea un programa especial, un programa caracterizado, repito, por estar con los que peor están pasando en este momento la pandemia y, por supuesto, también lo que es la generación de empleo. Hemos generado, aunque sea de carácter temporal durante estos seis meses, 29 puestos de trabajo que se salen también fuera de lo que suelen ser las ofertas normales en puestos de trabajo en los planes de empleo. Estamos dando oportunidad a personas tituladas que están en paro y no hay oportunidad ahora, a que gracias al programa de empleo de este ayuntamiento de San Juan de la Rambla, trabajadores sociales, repito, psicólogos, integradores, pedagogos, maestros, maestras, pues todos estos perfiles también que no suelen ser los que se pidan en un programa de empleo, gracias a esta naturaleza y a este programa que yo creo que valga de modelo para otros lugares, otros municipios y tenerlo presente para otros programas de empleo, un referente en lo que se refiere a la apuesta social y a la apuesta de determinados colectivos desfavorecidos, que es una obligación y debemos más que nunca estar apoyando y trabajando con estos colectivos.